Música Dejo pensar del murmullo mi voz escuché Luego he seguido un cigarrillo para que me llevas Ella seguí escuchando el discopónico Y no se cambie a tu lado para sonreírle Y que lloraba maquitos por esa canción Porque llorar el amor es así como vienes de marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como vienes de marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y encuentra en sus penas Pero al volverse de pronto me reconoció Y aquí ya está Y me acerrándome lento por entre la gente Y que sus ojos hablaban de la soledad Y con dos duras le dicen que a todos nos pasan Y siempre que hable a mi modo de aquella canción No me confusión, no me confuse para que llorara una niña Yo de saber no habría afectado jamás Porque llorar el amor es así como vienes de marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como vienes de marcha Cuando verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Oh, 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 oh Y guarda el aplauso